Bueno, continuemos con la segunda parte, con el panel propiamente dicho. En la mesa nos acompaña Camille Zubau, que es el encargado de formación del IECA. José Luis Barreiros, que es el director de Colombia de Acción contra el Hambre. Rafael de Prado, jefe de la Aficina Humanitaria de la EFID. Nahuel Arenas, el director humanitario de Oxfam América. Y Degan Ali, que es la directora de ADESO, African Development Solutions. Y Laura, que va a hacerle la traducción a Degan. Angus Deaton es el premio Nobel de Economía del año 2015. Y se le entregó el Nobel por su trabajo sobre el consumo, la pobreza y el bienestar. Él se describe a sí mismo como una persona preocupada por la pobreza en el mundo, cómo se comporta la gente y qué cosas hacen que la gente sienta que la vida es buena. Ha tenido un éxito particular en relacionar los análisis microeconómicos con los datos macroeconómicos y con la economía del desarrollo. Dito no es precisamente un economista liberal. Él considera que si bien el mercado, digamos que hace gran parte del trabajo, puede ser complementado con intervenciones planificadas sobre la economía. En 2013, escribió un libro que se llama The Great Escape, La Gran Escapada o La Gran Evasión, el mismo título que había una película antigua sobre una fuga de un campo de concentración. Y en este libro detalla los grandes avances que ha habido en la lucha contra la pobreza en los últimos tiempos, estamos hablando de los últimos 150 años, y también habla de que hay posibilidades reales para que en todo el planeta o en gran parte de la Tierra pueda ser superada la pobreza dentro de un marco temporal. Pero en el último capítulo del libro, Angus Deaton decide ponerle una bomba a todo el edificio de la cooperación internacional y dice que cuando existen las condiciones para que un país se desarrolle, la ayuda al desarrollo no es necesaria. En cambio, cuando las condiciones locales son hostiles al desarrollo, la ayuda no sirve de nada y de hecho puede hacer daño si contribuye a perpetuar esas condiciones locales. En inglés sería algo así como cuando las condiciones para que el desarrollo se desarrolle, la ayuda de la ayuda no es necesaria. Cuando las condiciones locales no son buenos para que el desarrollo, la ayuda no es necesaria. En realidad, puede ser como un tipo de fuel, para las condiciones para que el desarrollo se desarrolle. Es decir, que para que se generalicen los beneficios del desarrollo hay que acabar con la ayuda. La gran escapada, según Deaton, la gran escapada de la pobreza es crear unas condiciones internas libres de la ayuda exterior. Obviamente, este final no ha dejado indiferente a nadie, no ha pasado desapercibido y enseguida le han surgido gente que lo critica decididamente o gente que igualmente lo apoya. Vivimos en un mundo ideologizado que tendemos a tener desprecio o considerar enemigo a la gente que piensa de un modo diferente al nuestro. Y no nos damos cuenta que, si bien no coincidimos en el diagnóstico de la situación o en las soluciones que proponemos, en cambio sí compartimos un interés genuino por solucionar el problema. Así que, con esa actitud nos estamos perdiendo quizá la parte más interesante, que es debatir con alguien que, aunque piense de un modo radicalmente opuesto al nuestro, sí tiene el mismo interés que nosotros en solucionar el problema.